La Dirección de Fiscalía, seccional Cesar, inauguró en el municipio Sabana de San Ángel, en el Magdalena, el primer punto de atención de fiscalías. Ese punto en Sabana de San Ángel, en efecto, ya se encuentra en operación desde la semana pasada. Es una estrategia liderada por el señor Fiscal General de la Nación que quiso sacar a la Fiscalía de las grandes capitales y llevarla a aquellos territorios donde históricamente no ha habido presencia de la entidad. Es decir, es una fiscalía que quiere estar en las calles y en los territorios y por eso se han escogido diversas poblaciones donde no hay sede para contar con un punto de atención de la Fiscalía. Es un mecanismo que busca acercar al ciudadano con la justicia a través de la Fiscalía y en donde también los ciudadanos pueden rápidamente conocer toda la gama de servicios que tiene la entidad frente al tema misional que les impone la Constitución de investigar los delitos y acusar a los responsables. Nosotros iniciamos creando este primer punto de atención en el municipio de Sabana de San Ángel que hace parte de la jurisdicción de la Dirección Seccional Cesar que solo conoce o trabaja en 16 de los 25 municipios del Departamento del Cesar y en donde además pretendemos habilitar otros puntos de atención en localidades como Becerril, San Diego, Manaure, Astrea donde no hay sede de la Fiscalía pero sí se necesita que exista un punto de atención para que los ciudadanos de esas localidades puedan acceder al servicio de justicia. Es una estrategia novedosa, reitero, que parte de la premisa de que la Fiscalía debe ir a los territorios y principalmente a los territorios donde históricamente no ha habido presencia de entidades estatales. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina Diseñada y confeccionada de manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia